El día más oscuro de todos los días del hombre Hoy ha de ser seguramente el día más oscuro de todos los días del hombre En algún lugar la rapiña, cómplice de marines y proxenetas Se ha detenido para cegar de un tajo los cantos de alabanza que nacen siempre en los ojos de cualquier niño Una mujer arrodillada ante su propia muerte lamenta entre lágrimas la ausencia del padre de sus vástagos Muertos también en una guerra de la cual nunca tuvieron noticia Dicen los que armaron los brazos infantes que había que dar la vida La sangre toda en defensa del poquito de miseria que cada día se le servía en la mesa escasa El hombre, el de la piel tatuada con todos los años de la tierra Subasta su cabeza a los turistas de fusil, revistas de brillo y lentejuelas No ha traicionado las enseñanzas del profeta Pero intenta apasantar el rebaño disperso entre el humo y las ruinas de la biblioteca de Alejandría He visto el nacimiento de un sol tísico que se abalanza sobre una tierra enferma también De sordera crónica El sueño en los gastados afeites de una mujer con vocación de mariposa nocturna La solemne hidalguía del indigente cuando extiende la mano desnuda de esperanza Hoy ha de ser, repito, el día más oscuro de todos los días del hombre Porque ya se va cerrando la noche y aún los poetas se inclinan sobre una hoja de papel en blanco Buenas, saludos para los amigos Quiero primeramente agradecer al encuentro de escritoras y escritores Luna con gatillo En especial a los amigos Adam Membreño y Leonardo Gastón La amable invitación que me han hecho para participar en este evento Mi intención hoy es presentar de manera diferida El poemario El ojo puesto en el naufragio Publicado recientemente en este año 2021 Por Silva Editores de Ecuador Y agradecer especialmente el esfuerzo decisivo realizado por el amigo poeta Marcos Rivadeneira Cuando me hablan de poesía Y me preguntan ¿Cuáles son los temas que habitualmente abordo en mi literatura? Pues Les explico Respondo Que tengo un amplio diapasón Dentro del cual se mueve mi producción literaria Va desde los temas Más personales, existenciales El amor, la muerte El tiempo que pasa y no se detiene La vida en definitiva Hasta temas Un poco más Sociales, digamos Que tienen más que ver con la sociedad en conjunto Y es precisamente Este poemario El ojo puesto en el naufragio En el que abordo uno de los temas Que desde siempre Ha atraído la atención De los creadores cubanos Y me imagino que igualmente A todos aquellos que Como nosotros Vivamos Desarrollamos nuestra vida En islas El tema Obviamente Es el tema de la insularidad Cuando digo Que desde siempre Es porque Tomo como referencia A un autor Importante en la literatura cubana Virgilio Piñera Que en uno de sus textos Plantea la tesis De La maldita circunstancia Del agua por todos lados ¿Verdad? Es A partir De nuestra Pro experiencia Es la visión que tenemos Acerca de la vida Del otro lado Del mar En la otra orilla Y Precisamente En este poemario El tema fundamental Aunque no deja De lado Algunos de los otros temas De los que ya hablé Hablaba anteriormente Pero el peso Fundamental De este poemario Está centrado En el tema De la insularidad En uno de los textos Podrán apreciar además Un tema Que entre nosotros Es Bastante Olvidado Y se refiere A la Migración femenina La mujer Que migra Pero no La mujer que migra Con el objetivo De reunirse Con Algún familiar Que partió antes El esposo El novio Los Padres No sé No En este caso El tema De que se trata Es De la mujer Que asume La migración Como hecho propio La que migra Ella Contra Toda A contracorriente Migra Para Trazarse Una nueva vida Para buscar Nuevos horizontes Entonces Sin más Paso a la lectura De los textos Debo hacer una salvedad Primero El libro físico No está A la mano No está A la mano Hay una serie De Eventos Que confluyen Para que esto Suceda De esa manera Por un lado La internet Nos permite Que ustedes Y nosotros Con independencia Del lugar Donde estemos Nos hayamos Acercado Sin embargo La pandemia Ha venido A separarnos Y Eso ha impedido De alguna manera Que el libro físico Ya lo tengamos Acá Tengo la esperanza De que al menos La cubierta Puedan verla En En la propia Presentación Esta En la que estoy Participando Para ustedes Entonces No me haga más remedio Y les pido De antemano Que me disculpen Porque voy a hacer Entonces La lectura Manuscrita Del De los textos De este libro O sea De algunos De los textos De este libro El primero Záfico Las muchachas De la Habana No tienen Temor De Dios Se besan Entre sí Ajenas Al paso Del transeúnte Horrorizado Rubrican Su amor En los Contenes Como Colegialas Se toman De las manos Y danzan Descalzas Sobre el césped Húmedo Del parque Sin importarles Que la lluvia Les dibuje El cuerpo Desnudo Bajo el vestido Hubo una época En que estas Mismas muchachas Escondían La mirada Para ver Pasar De soslayo Al turista Entrado En años Que prometía Un palacio Rodeado De jardines En algún Vericueto De la vieja Europa Las chicas Entonces Pugnaban Por llegar Primeras Y hacerse Deseadas Frescas Sobre la Violacia Piel Del paciente Sobornarle La risa Y volcar El sexo En cada una De sus Vértebras Ganar El premio No sabían No sabían Que el viejo Turista No era más Que un aprendiz De fauno Decadente Y obseso El sueño Último De un amante Fallido Presuroso Por ocultar Su llanto Entre margaritas Pero las chicas Eran inocentes Solo soñaban Con un boleto De avión Visitar asombradas Y alegres Algún paraje Nunca visto Escuchar Palabras Nuevas Marcar Sus pasos En la nieve Con el tiempo Supieron De anhelos Encallados En alguna Playa Remota Del sueño De otras Mujeres Venidas De otras Tierras Allí entre Los mares Puestas A exponer Piel y corazón Al calor Del trópico Justo En estas Islas Donde ellas Se besan Entre sí Sin tener Temor De Dios El próximo texto Es un poema Titulado Bitácora Del migrante Dedicado Especialmente A un Amigo Entrañable Poeta Oscar Cés Que es el Céspedes Y dice Bitácora Del migrante Cierto amigo Con afanes De poeta Tiende la mano Tratando De enrutar Esta nave Que soy Camino Al embarrancadero Colgado De las Amuras Hay fotos De países Lejanos Nombres De muchachas Y aves De plumaje Exótico Que mi amigo En su intento Por salvarme Ha puesto ahí Como amuleto Contra todas Mis soledades Dice mi amigo Que luce mejor Por fuera El corazón Prendido Yo como una medalla Que de tal suerte Alguien puede acariciarte ahí Directamente donde más duele Y robarse De paso Uno de sus latidos Para sumarlo A su rotundo andar Por antiguas ciudades Yo que he probado besos Con sabor A amizcle Y extranjera Yo Sabedor Del sonido De las madrugadas Víctima Probable De todas Las guerras Por llegar Sonrío A mi amigo Vuelvo El rostro Y secretamente Ahogo Un suspiro Porque he descubierto Que las monjas Cuyos ojos Azules Fueron Antaño Una promesa Para irse A vivir A Transilvania Hoy se aglomeran En las fronteras Portando Carteles Que excomulgan La esperanza Y por último Este Este poema En que Como les dije Aborda el tema De la migración Femenina Claudia Rojas Conversa Con unos desconocidos Claudia Rojas Es una amiga Actriz Y realizadora De cine A quien la vida En algún momento La llevó A A migrar A España Y Desarrollaron Parte de su carrera Cinematográfica Allí De hecho Hay una película Que fue Nominada Y Obtuvo Obtuvo mención En los premios Goya En la que ella Participó En la película Se titula La novia De Lázaro Si no estoy equivocado En el nombre La novia De Lázaro Una película Que tuvo Algún renombre Aquí en Cuba Trabajan En la película La vida es silbar Y En otra película En una coproducción Titulada Balseros Como ven El tema De la insularidad Está Muy arraigado Dentro De la propia Persección Y la cosmovisión De todos y cada uno De nosotros Entonces Para ustedes Claudia Rojas Conversa Con unos desconocidos A pesar de la sonrisa También conozco El amargo sabor De la mordida En el costado Más visible De esta ciudad He aquí La marca Sobre la mejilla La huella Perenne Que arrastro Hasta este lado De la frontera Allí no hay fiestas Solo doncellas Ataviadas Para la subasta Sin más vestido Que el rubor Asumado a la entrepierna Yo me abrazo A la esperanza Y me dejo Recorrer los sueños Como quien haya salvación Solo en la premura De un orgasmo Me vuelvo Me vuelvo al redil De un golpe Bebo todos los deseos Dibujados Sobre las cicatrices De la copa Para olvidar El olor A almendras Del parque Intuyo Desde mis senos Cuanto de rabia Acumulada En la irreverencia De los negros Cuanta guerra En cada uno De sus cabellos He sabido Del vientre ajeno Acoplado A mi vientre Pero con un compás Tan lento Que no me cupo En las venas Y aunque bastaba Guiñar un ojo No tuve valor Para el salto Al vacío Frente al espejo Me he descubierto Desnuda En la mirada De otra mujer Que premia Con caricias La lujuria De tres hombres Navegué Todas sus tristezas Enmascaradas En el reclamo De su sexo Luego Me ha nacido Un pez Un hijo Que salvo En cada naufragio A menudo Trepo hasta su cama Y lavo en su pecho El gemido De mis remordimientos ¿A dónde lleva Este susurro De palomas rotas? ¿Cómo mezclar En una sola imagen La sonrisa La mordida En el rostro Del negro Y las fiebres De esta mujer Acomodaba En el orgasmo De tres hombres ¿Dónde ocultar El pez? Ahora duermo En espera De la salida Del eclipse Mientras me reinvento Los mares conocidos Tal vez Estamos atrapados Por el cercano Olor de la orilla Y nos saludamos Sin notar La sombra De los muertos Que aúllan Entre corales Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!